Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy en mi pecho no existe el rencor Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar Llorando estarás recordando este amor que un día nos supo cuidar ¡Gracias!